48% de 150. Vamos colocando primero el número, ahora el por ciento significa siempre un 100 abajo. D es multiplicación y ahora viene 150. Listo. Ahora vamos a simplificar lo que está arriba con lo que está debajo. Arriba vemos 150, termina en 0, abajo el 100 también termina en 0, así que aprovechamos y eliminamos el 0 en el que terminan. Ellos se pueden simplificar porque aquí hay una multiplicación. Listo. Ahora que es 10, 10 tiene mitad, arriba también, así que mitad y mitad. Se sabe que tienen mitad cuando terminan en cifra par. Mitad de 10 es 5 y la mitad de 48 es 24. Ya está. Ahora abajo 5 tiene quinta nomás, ¿verdad? Quinta, o sea, solo se le puede dividir entre 5. Y arriba 15 tiene quinta, así que ellos dos. Quinta significa a cada uno entre 5. A ver, 5 entre 5 a 1 y arriba 15 entre 5 a 3. Cuando abajo queda un 1 ya no hace falta seguir simplificando. Ahora multiplicamos los de arriba, 24 por 3, 72. Y entre uno de abajo sigue siendo 72. Y listo. Y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.